Oigan, ¿ustedes han visto el 30? Los dejo con manos para que se aprendan la coreografía. Bye. Primero me echo aire porque tengo mucho calor. Entonces me echo aire. Los brazos van a abrir así. Luego aquí y aquí. Luego otra vez. Derecho, izquierdo. 1, 2 y 3 y 4. Y se van a quedar ahí. 5, 6. En el 7 hacia abajo. Y en el 8 van a dar un giro por adentro. Para llegar las manos aquí. Las piernas tienen que abrir así. Y la otra también un poco. Pero ambas están dobladas. No estiren la de atrás. Sino que avancen con las dos un poco dobladas. Luego hacia el otro lado. Luego hacia el otro lado. Y ese paso junto. Para acá. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Cuando abran, suban un poco el hombro. Así bien coqueto. Entonces hago coquet. Pam, pam. Pam. Coqueto. Pam, pam. Como terminaron de avanzar con la izquierda. Van a hacer con la derecha ahora. Hacia allá. Y sacan de qué. Y luego para el otro lado. Presúmanlo. Presúman lo que tienen. No estaría mal así de que. Una cabecita. Así de que coqueta también. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 7 es para moverse del lugar. Y en el 8 se ponen de lado. Y se suben las manos aquí para perrear intensamente. Van a levantar la piernita. Y cuando la piernita caiga, pues se agitan. Agiten todo esto. Pero también esto. Saquen el pecho cuando suben la piernita. Para cuando bajen, se agitan bien padre. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Y luego en el I van a hacer la cabeza hacia atrás. Y la regresan salvajemente. Hacen 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ahí se siguen agitando, ¿ok? Entonces, 5, 6, 7, 8. De la agitada, solo van a ser, me acaricio la cabeza y abro las dos piernas. Luego para el otro lado. Luego hacia adentro. Y luego la otra mano. Empezamos con derecha. Entonces es pam, 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 pam. Aquí si quieren metarle una cabeza así de que soy bien perra. Aquí avientan primero como gotitas así. 5, 6, 7. Aquí hacen su pose de si soy muy perra. Porque no soy cualquier perra. Soy la más perra. Y listo, se acabó. Yo termino aquí porque así lo saqué del cover. Pero ustedes hagan la pose que quieran. Todo junto a ver qué tal nos sale. Pero pónganse bien perras. 5, 6, 7, 8 y 1, 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pose.